Oh 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 oh. Solamente quería unas palabras que me dijeras baby que me amabas Y ex지고 yo esperando tu llamada Te lo siento que no me quieres de nada Y no quiero nada, se duelen nada Sin saber si quieres o no quieres nada Y vamos a arreglarnos de una vez, pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez, como dice que otra vez Y vamos a arreglarnos de una vez, pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez, como dice que otra vez Arreglamos, firmamos un contrato, como dice Maluma, feliz en los cuatro Dime que tú quieres que te diga al oído, toda la noche bien juntitas hasta amanecer Dime que estoy loca, yo solo quiero una cosa Que me lleves a la cama, que me trates como dama, ya dejemos este drama, te lo digo yo en la cara Y me sigo yo, esperando tu llamada, pero siento que no me quieres pa' nada Y no soy nada, siento a la nada, sin saber si quieres o no quieres nada Y vamos a arreglarnos de una vez, pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y vamos a arreglarnos de una vez, pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Y como dice que otra vez Y vamos a arreglarnos de una vez, pa' que veas que yo sí quiero otra vez Y otra vez, y otra vez Ay, como dice que otra vez Y vamos a reglarnos de una vez, ¿o qué? ¿Para que veas que yo se quiero otra vez? Y otra vez, y otra vez Ay, como dice que otra vez